Inexplicablemente un lago del sistema de lagunas de Metzaboc, ubicado en la selva lacandona en Chiapas, se secó. Así apareció el sábado. Bienvenidos al Capo Explica. ¡Comenzamos! El caso Rosario Robles apenas empieza. La Unidad de Inteligencia Financiera ya prepara una segunda denuncia en su contra, mientras que José Antonio Meade ya está valorando el terreno de lo que puede estar sucediendo en contra suya. Es aquel delito que se le imputa no amerita prisión preventiva de oficio, Rosario Robles fue ingresada al penal de Santa Marta mientras se realiza el juicio en su contra. Mientras tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto ya prepara otra denuncia en contra de quien es señalada como líder de la estafa maestra. Cabe hacer una precisión en torno del caso de Rosario Robles. Una cosa es de lo que se le acusa por lo que se le inició un proceso penal, que es por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, que derivó en la desviación de más de 5 mil millones de pesos, pero se le señala que ella vio desviar dinero y no hizo nada para evitarlo. Y otra cosa son las investigaciones periodísticas que apuntan a que ella en realidad fue la que operó la llamada estafa maestra. De tal forma que de lo que se le está procesando puede no necesariamente corresponder a lo que en realidad sucedió y todavía pueden sumarse más investigaciones en su contra. Si quieren más detalles sobre la audiencia y sobre el ingreso de Rosario Robles a prisión, les recomiendo que vean este video que formó parte de la revisión de la conferencia de prensa de este martes 13 de agosto. En tanto, como información adicional, nueva y relevante, tenemos precisamente la reacción de la defensa de Rosario Robles, que asegura que ella es víctima de una persecución política. La consideran tal cual, aseguran que hay una andanada en su contra por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Durante la audiencia, cuando ya le dijeron que tenía que irse de manera, pues como medida cautelar a prisión, ella dijo que no tiene los millones para irse al extranjero, para irse a Canadá en específico, porque no tiene recursos ya que sus cuentas se encuentran congeladas. Por lo tanto, pidió que no se le aplique la medida cautelar. El juez, aún así, decidió mantenerla en prisión en lo que se desarrolla su juicio. Y es cierto el tema de que sus cuentas están congeladas. De hecho, se le han congelado a ella y a quienes fueron colaboradores cercanos a ella durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Social y por la Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto. De hecho, ya información confirmada y oficial señala que hay siete personas que le han congelado las cuentas por el tema de la estafa maestra y que tienen montos variables. Hay algunas personas que sus cuentas llegan a sumar los 12 millones de pesos. Sin embargo, hay que destacar un dato revelador. El congelamiento de las cuentas nada tiene que ver con el proceso penal que se le está llevando a cabo a Rosario Robles. Recordemos, la vinculación a proceso que se le dictó esta madrugada fue precisamente por el hecho de haberse enterado, por el hecho de que le informaron de los desvíos de recursos que se estaban haciendo de las dependencias a su cargo y por no haberlo reportado al presidente de la república presuntamente y por no haber actuado para evitar esos desvíos. No se le acusa de ser ella quien desvío y quien se quedó el dinero. Por lo tanto, si no hubo un robo de su parte, no tendría sentido el congelamiento de las cuentas. Pero resulta que en realidad existen otras investigaciones en contra de Rosario Robles y fue precisamente por otra investigación por el que le congelaron las cuentas bancarias a Rosario Robles. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó que están investigando a Rosario Robles por otra cosa y que incluso ya están preparando una nueva denuncia en su contra. Se trata por convenios de dudoso origen de la Secretaría de Desarrollo Social cuando ella estuvo al frente de esta. Y fueron convenios celebrados con universidades, convenios que derivaron en el manejo de más de 800 millones de pesos. La cifra de los convenios, según Santiago Nieto, es de 105 y son convenios adicionales a los que ya habían sido reportados anteriormente a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, están preparando una nueva denuncia en contra de Rosario Robles y precisamente por estos convenios con las universidades, por el manejo de estos recursos, es que le congelaron las cuentas a Rosario Robles. Investigación que todavía no deriva en una acusación, en un citatorio para Rosario Robles. Es un proceso totalmente aparte que apenas va a iniciar. De este tema de las irregularidades en las universidades, te platiqué en el Capo Explica de ayer. Te invito a que lo veas porque precisamente hablaba de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación y de la manera en cómo las universidades manejan los recursos de manera opaca. Sin embargo, aunque lo que expongo en este capo explica contiene información de desvíos de recursos, datos reveladores de impunidad, Santiago Nieto dijo, pues ¿qué creen? Sí es cierto, esto está ocurriendo, pero lo que acabamos de descubrir es adicional a lo que se platicó precisamente en este video. Esto es lo que está ocurriendo y en cuanto a las universidades, se ha señalado precisamente una manera de operar. Las universidades fueron beneficiadas con contratos de la Sede Sol y de la Sedatu, pero estas universidades, como no podían cumplir con los servicios o los productos por las que fueron contratadas, subcontrataban a otras empresas que no tenían la capacidad para hacer esto o incluso sí lo hacían o lo hicieron a medias, pero lo que tenían de particular estas empresas es que eran empresas constituidas nuevas exclusivamente para ser subcontratadas o con testaferros o con prestanombres. Y es allí en donde precisamente entran las empresas fantasmas en la estafa maestra y ahí es en donde se provoca el daño al erario público. Esto es lo que está ocurriendo en torno de la nueva investigación en contra de Rosario Robles sobre la cual apenas, repito, están preparando una denuncia. Va a venir todo, hay todo por delante para que se inicie el proceso en contra de Rosario Robles. Con la pequeña gran diferencia de que ella está actualmente en prisión. A la par de lo que esto ocurre, recordaremos que el juez le ordenó a la fiscalía esta madrugada que si se está investigando a Rosario Robles por haberse enterado de los desvíos y por no haber actuado y Rosario Robles dijo yo si le avisé a mi jefe de los desvíos, Enrique Peña Nieto, pues el juez le pidió a la fiscalía que determine si Enrique Peña Nieto en efecto estaba enterado de ello y si se le va a investigar por el hecho de haber sido enterado de los desvíos y no haber actuado en contra de ello. Y además sugirió hacer lo mismo con José Antonio Mead que recordemos que sucedió a Rosario Robles en el cargo en la administración anterior de la Secretaría de Desarrollo Social. Aunque José Antonio Mead en campaña dijo no, yo no realicé ningún contrato con universidades, la Auditoría Superior de la Federación ya está investigando esos manejos irregulares que hubo con Rosario Robles. A mí no me volteen a ver, yo no hice nada de eso. Pues el juez sugirió a la fiscalía que también se investigue a José Antonio Mead. Y coincidentemente, unas horas después, José Antonio Mead fue visto en Palacio Nacional. Inició este tema como un rumor. Se decía que José Antonio Mead acudió acompañado del exsecretario de Hacienda José Antonio González Anaya y era también muy, ha sido muy cercano a José Antonio Mead. Lo estuvo acompañando durante las campañas a Mead y recordemos que Mead también fue en su momento secretario de Hacienda. Acudieron ambos al Palacio Nacional a reunirse con el actual secretario de Hacienda Arturo Herrera. De tal forma que aunque inició como un rumor, esto fue confirmado posteriormente por el mismo Arturo Herrera cuando en Palacio Nacional fue abordado y se le preguntó si en efecto se había reunido con él y con qué objetivo. A lo que de manera irónica respondió que pues seguramente José Antonio Mead y Antonio González Anaya fueron a Palacio Nacional a platicar entre ellos. No hubo una negación a ese encuentro aunque tampoco quiso revelar pues a qué fueron. Esto es lo que está ocurriendo en torno también de José Antonio Mead. Como reflexión final hay que destacar algo. Es una nueva investigación en contra de Rosario Robles que todavía no se lleva no se denuncia ante la autoridad correspondiente. por lo tanto no se tiene el término por el cual el nombre del delito por el cual la quieren denunciar y no sabemos si va a ser un delito grave considerado como grave o no que amerita prisión preventiva o no que pueda alargar su estancia en prisión o que incluso pueda desembocar en una sentencia que amerite precisamente la prisión. Estamos en una etapa muy temprana que es sí una investigación pero tenemos que estar muy atentos de qué va todo esto. Además de lo que ya sabemos que suele venir los amparos las resoluciones de los amparos y la audiencia para la imputación en donde se define si la van a vincular a proceso por esta nueva acusación que le estarán haciendo según ha revelado el titular de la unidad de inteligencia financiera antes de esto la unidad de inteligencia financiera le tiene que dar la investigación a la fiscalía y la fiscalía tiene que presentar también la denuncia tiene que fungir como el que está acusando a Rosario Robles estaremos al tanto de lo que acontece y también de lo que acontece en torno de José Antonio Mid que a qué fue José Antonio Mid a Palacio Nacional pregunta indiscutible en la conferencia matutina qué opinas en torno de esto bueno no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios los leo muchas gracias por reventar el botón de like por ver este video hasta el final a quienes ven el caporal a cucharadas y quienes están viendo el caporal explica vamos con el siguiente tema la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional con autoridades de Sonora concluyó con el compromiso de reforzar la seguridad en cinco municipios del estado con grupos a cargo de mandos castrenses los municipios son Hermosillo Guaymas Empalme Cajeme y Navojoa aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vaya a existir una persecución política en contra de los expresidentes los cercanos a Enrique Peña Nieto que están siendo juzgados actualmente están dispuestos a traicionar al mexiquense para reducir sus condenas Javier Duarte Emilio Lozoya y Rosario Robles han decidido declarar en contra de Enrique Peña Nieto y sus más cercanos colaboradores con el objetivo de reducir las sentencias en su contra la revelación de acuerdos hechos en la anterior administración revelan traiciones por parte de funcionarios acusados de desvíos que suman miles de millones de pesos y que involucran a más cercanos a Enrique Peña Nieto hay diversas denuncias en contra de ex funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto que pues se están realizando investigaciones que se están haciendo por desvíos millonarios en aquella administración y aunque se encuentran en diversas etapas como estrategia de defensa los acusados están decidiendo hablar en contra de Enrique Peña Nieto y revelar acuerdos que se supone no teníamos conocimiento pero pues ya existía indicios de que estos se estaban realizando acuerdos de impunidad comienzo con la lista de los procesos ya vigentes Emilio Lozoya está siendo investigado por la compra irregular de una planta cuando él era el director de Pemex resulta que fue una compra irregular fue una compra cara de algo que no sirve y precisamente por eso está siendo acusado él es prófugo de la justicia actualmente debido a que no se presentó a la audiencia de a las dos audiencias porque son dos denuncias en su contra por la imputación en donde le iban a informar si se vinculaba a proceso o no sin embargo aún siendo prófugo de la justicia ha emitido ciertas declaraciones a través de su abogado que aseguran en su defensa que él no estuvo operando solo con la compra de la planta de agronitrogenados sino que él simplemente estuvo recibiendo órdenes que él estaba haciendo solamente su trabajo y que si hubo sobornos derivados de esa transacción a él no le llegó el dinero independientemente de si esto es verdad o es mentira forma parte de una estrategia de defensa que incluye la realización y presentación de un video en donde asegura Emilio Lozoya que va a hablar acerca de todo lo que se enteró Enrique Peña Nieto de esos movimientos irregulares y de paso también de Luis Videgaray parte de la estrategia de defensa de Emilio Lozoya es salpicar a Enrique Peña Nieto y decir en mí no estuvo estuvo la responsabilidad más arriba otro de los temas el más reciente el caso de Rosario Robles que está siendo investigada por el hecho de haber sido alertada de haber sido advertida de desvíos millonarios desde la Cedesol y la Sedatu y de no haber hecho nada para frenar estos desvíos Rosario Robles como medida de descargo para evitar ser vinculada a proceso acción que no tuvo éxito ya que está actualmente incluso detenida para evitar que se fugue Rosario Robles como parte de estrategia de defensa adoptó el plan de decir un momento yo si le informé a Enrique Peña Nieto de estos desvíos así que en mí ya no estuvo estuvo en él aún así como no le sirvió el juez si tomó en consideración esta declaración y le pidió a la Fiscalía General de la República que determine si va a investigar Enrique Peña Nieto por el hecho de haber estado enterado de los desvíos y de no haber hecho nada es decir por lo mismo que está investigando a Rosario Robles ahí está otro de los temas que apuntan precisamente al mexiquense hay otro caso que también ha hecho voltear a ver a Enrique Peña Nieto el caso de Javier Duarte recordemos él fue detenido acusado de desviar miles de millones de pesos del erario de Veracruz pero hace unas semanas Javier Duarte adoptó una estrategia mediática esta sí no llegó hasta el juez pero es meramente mediática a través de diversos medios de comunicación de asegurar que hubo un pacto con el gobierno de Enrique Peña Nieto el pacto consistió en Javier Duarte se entregaba previo a las elecciones para que le vaya bien al PRI y a cambio el gobierno de Enrique Peña Nieto le daba impunidad a la familia de Javier Duarte Javier Duarte el ex gobernador de Veracruz lo podría catalogar como el maestro de la mentira y del cinismo sin embargo pese a esta versión que ha estado filtrando en los medios que resulta en algunos puntos nada creíble tiene sentido el hecho de que Karime Macías la esposa de Javier Duarte estuvo en el lugar de la detención del mismo ex gobernador y a ella se le permitió que pues quedara libre Karime Macías quien ha sido acusada investigada de operar precisamente con Javier Duarte estos desvíos millonarios este es el señalamiento que hizo el veracruzano en contra de Enrique Peña Nieto hay al menos otros tres temas que podrían desembocar en voltear a ver a Enrique Peña Nieto y me voy a permitir hablar en post pretérito porque tiene todas las condiciones para que esto ocurra Juan Collado se le revelaron cuentas en Andorra en un paraíso fiscal y cuando el gobierno de Andorra quiso investigarlo y pidió información al gobierno de Enrique Peña Nieto el gobierno de Peña Nieto dijo no no hay nada irregular con Juan Collado así que aquí está el documento que dice que hay que no procede que no hay nada de que investigarlo que él está limpio el mismo caso ocurrió con Alfredo del Mazo primo de Enrique Peña Nieto y actual gobernador del Estado de México también le encontraron una cuenta en Andorra y cuando el gobierno de Andorra pidió información al gobierno de Peña Nieto el gobierno mexicano entonces le dijo no no hay nada irregular en contra de Alfredo del Mazo otro caso César Duarte prófugo de la justicia ex gobernador de Chihuahua él forma parte de una red que según investigaciones se trató de desvíos dinero que mandaba el gobierno de Peña Nieto al gobierno de Chihuahua entonces de César Duarte era interceptado por el PRI para el PRI para las campañas en un contubernio presuntamente entre el gobierno de Peña el gobierno de César Duarte y el PRI entonces encabezado por Malio Fabio Beltrones ahí ha existido un temor grande por parte del gobierno de Peña para que no se investigue más sobre este tema porque si se le sigue escarbando en una de esas y el hilito llega hasta el mismo Enrique Peña Nieto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha retomado las investigaciones en torno precisamente de estos movimientos entre el gobierno federal el gobierno de César Duarte y el PRI ya veremos qué ocurre más adelante como reflexión final bueno pues están allí varias heridas abiertas por parte de gente cercana a Enrique Peña Nieto que estuvo operando estos desvíos millonarios que recibió la protección del mismo Enrique Peña Nieto nunca se nos va a olvidar esa frase de no te preocupes Rosario y que ahora en efecto están siendo investigados y en algunos de los casos ya quedó en evidencia que si se van culpables si van a ser declarados culpables si se van a prisión no se van a ir solos están dispuestos a abrir la boca llegue a quien llegue estamos en realidad ante el inicio de algo de una investigación que promete o de una serie de investigaciones que prometen más más y más que opinas sobre el tema no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios reventar el botón de like muchas gracias por ver este video hasta el final a quienes ven el capo a las cucharadas y quienes están viendo el capo explica vámonos al siguiente y último tema el gobierno de la ciudad de México suspendió de sus funciones a seis policías luego de la denuncia de violación en contra de una menor de edad aunque todavía no concluyen las investigaciones ni se tiene certeza de los culpables la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá impunidad pero que tampoco fabricará culpables la agencia de seguridad de energía y ambiente le dio al gobierno federal el permiso para construir finalmente la refinería en dos bocas tabasco pero pero siempre hay un pero para que el gobierno federal pueda construir un megaproyecto debe presentar una manifestación de impacto ambiental en donde exponga cuáles son los daños al medio ambiente que provocará la obra y qué medidas tomará para mitigarlos la agencia de seguridad de energía y ambiente es la encargada de revisar el documento y de resolver si se aprueba o no el proyecto así como corregir el cálculo del daño ambiental y las medidas para repararlo la refinería en dos bocas se ha estado realizando envuelta en una polémica a la secretaría de energía y a Pemex les ha costado trabajo tener finalmente la autorización sobre el impacto ambiental para poder construir precisamente esta obra mucho ha tenido que ver la urgencia que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Orador para que se eche a andar lo antes posible con el objetivo de tener la obra lista en el plazo prometido recordemos que la refinería ha sido anunciada para dentro de tres años sin embargo el trámite de la autorización de impacto ambiental tarda aproximadamente un año en obtenerse debido a esto la secretaría de energía recurrió a cierta artimaña para poder empezar las obras en la fecha que lo ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que hizo la secretaría de energía fue tomar el impacto ambiental el aval de impacto ambiental de una obra planeada hace ya algunos años sobre la ampliación de pozos petroleros en la zona donde actualmente se va a construir la refinería lo que hicieron fue tomar como base esa autorización y empezar a ver los trabajos que empatan que coinciden con la refinería como por ejemplo cuestión de terraplén el trazado de las vialidades de acceso así como trabajo de escritorio como originalmente lo anunció también la secretaria de energía Rocío Nale en lo que la Semarnat en específico el área encargada de aprobar estos documentos que pertenece a la Semarnat la agencia de seguridad de energía y ambiente aprueba el documento final que le entregó precisamente la secretaría de energía la mía le entregó de tal forma que pues en espera de la respuesta empezaban estos trabajos y finalmente ayer el 12 de agosto ya recibieron el aval de la construcción respondió la ASEA sobre la mía y le dijo a la secretaría de energía y a Pemex que si pueden empezar la obra pero le hizo ciertas correcciones al documento por lo que les pidió atender estos puntos en específico sólo sí y sólo sí van a poder construir la refinería si acatan estos puntos adicionales que no interrumpan o desvíen ningún cuerpo de agua en la zona de la construcción tienen que quedar tal cual deben mantener a salvo la integridad del flujo hidrológico de manglares también pidió acciones específicas para proteger la zona de manglares pidió que se identifique el deterioro de la cobertura vegetal y una vez que esté identificado compensen ese daño pidió también hacer un programa de monitoreo de calidad del agua para medir y para saber estar monitoreando saber si de aquí a un año o a cierto plazo la calidad del agua se mantiene o se ha disminuido el objetivo es identificar precisamente el estado del agua y a tener medidas de mitigación en caso de que se detecte que se está contaminando y en la laguna de Mecuacán les pidió hacer ciertas acciones labores de reforestación labores de rescate y reubicación de flora así como monitoreo de variables que desean que vengan con el cambio climático no necesariamente con la construcción de la refinería estos fueron las observaciones que hizo la ASEA sobre este manifiesto de impacto ambiental y pues con el cual ya dio la autorización aún así aún con estas observaciones de la ASEA que es de la Semarnat hubo críticas ya por la aprobación hoy un día después de este aval este 13 de agosto el centro mexicano de derecho ambiental Greenpeace México y el centro para la diversidad biológica se pronunciaron en contra de la aprobación de la MIA de tal forma que emitieron sus propios evaluaciones a la labor de la ASEA de entrada dijeron que la MIA carece de información suficiente para ser evaluada porque no se consideraron proyectos complementarios y todo se estudió como aparte pero no se analizó como un todo dijeron también que se aprobó la MIA en un tiempo récord de dos meses y no en el tiempo promedio que lleva la aprobación de este tipo de proyectos también aseguran que se afectan especies en peligro de extinción también dijeron que esta obra omitió o este documento omitió conexiones sobre o detalles de las conexiones terrestres como por ejemplo vialidades vías férreas sistemas enterrados y el drenaje por lo cual no se sabe el impacto que puedan tener estos trabajos y aseguraron también que esta obra choca con el programa de ordenamiento ecológico de Tabasco que restringe que impide las obras en la zona de manglares además criticaron que el gobierno está minimizando el impacto ambiental y que además el gobierno federal es juez y parte ¿por qué? porque la Secretaría de Energía quiere hacer la obra y es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales la que emite esta autorización pero las críticas no quedaron nada más en estas tres instancias también la Academia Mexicana de Impacto Ambiental hizo sus señalamientos de entrada dijo que inevitablemente se va a alterar el flujo hidrológico de humedales con la obra que habrá lluvia ácida derivada del proceso de refinación por los altos índices de azufre y por la generación de CO2 y además del clima de Tabasco destacaron que se omitió en la MIA y también en la resolución de la ASEA se omitió mencionar la excavación de 800 mil metros cúbicos en la zona de la refinería y también los huracanes van a se convierten en un riesgo para la refinería porque pueden derivar en inundaciones principalmente en Tabasco que es un estado en donde con frecuencia se registran este tipo de incidentes estos son los señalamientos hechos empezando por la misma ASEA que aprobó el documento pero también hechos por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental por Greenpeace México por el Centro para la Diversidad Biológica y por la Academia Mexicana de Impacto Ambiental hasta el momento en que estoy grabando este video no hay una respuesta del gobierno federal ante los señalamientos de estas últimas instancias como reflexión final hay que reconocer ciertas cosas que hemos estado advirtiendo ya con anticipación y que en verdad son indiscutibles el hecho de que el gobierno es juez y parte eso es cierto la Secretaría de Energía pide el permiso la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales lo expide que el promedio de la aprobación de este estudio es de un año y que ahora lo tuvieron en tiempo récord y que les urgía tenerlo para más pronto por eso es que tuvieron que recurrir a otro aval de otro proyecto de manera temporal pero también es indiscutible que les costó trabajo sobre todo a la Secretaría de Energía tener este documento por la presión que le dio el presidente debido a que él fijó una fecha para que se empiecen los trabajos es necesario esperar una respuesta por parte del gobierno y principalmente por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que precisamente su función es velar por la conservación del medio ambiente y pues estaremos al tanto de qué es lo que responde ante estos señalamientos tiene que ser indudablemente tema de la conferencia matutina pues saber si con el aval y con lo emitido por la Semarnat basta o si se van a considerar algunos de los señalamientos de las instancias ya mencionadas de entrada también por otro lado las críticas vertidas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental por Greenpeace por el Centro para la Diversidad Biológica y la Academia Mexicana de Impacto Ambiental pues simplemente son observaciones la autoridad es precisamente la Semarnat estaremos al tanto si queda nada más allí en esos comentarios o si empiezan a presentar ciertos recursos para frenar esta obra el tema el tema da mucho de qué hablar y aquí está asentado el precedente y los hechos y obviamente estaremos al tanto de cómo se desarrolla la construcción de la refinería de Dos Bocas ¿qué opinas respecto de estas resoluciones? bueno no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios recuerda que tu opinión es la más importante muchas gracias por reventar el botón de like y muchas gracias a quienes vieron este video tanto como parte del Caporal a Cucharadas como de el Caporal Explica gracias a todos y que tengan un excelente día y a reventar el botón de like a Cucharad de like